Y ve y ahora nuestro amigo el payaso Centavito Que andaba en San Vicente Pacaya buscando direcciones Pero cuando daba la mano para agradecer la ayuda La gente no sabía que Centavito tenía algo muy pegajoso entre las manos Vea la reacción Papayito, me dijiste ¿Dónde queda la colonia San Francisco? De esta a la de los cuadros, voy a darle a la distinta Gracias papayito, muchas gracias Papayito, una pregunta ¿Dónde queda el volcán de Pacaya? De esta a la de los cuadros, hay que esperar el volcán de Pacaya Muchas gracias, gracias Papayito, una pregunta ¿Dónde queda aquí la mona? A la de los cuadros, hay que esperar el volcán de Pacaya Muchas gracias Buenas, seño una pregunta a la aldea San Francisco ¿Dónde está? ¿Aquí? Es que... ¿Ahí en la esquina? Ajá Muchas gracias Muchas gracias Vamos a empezar ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. 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 Niño 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 ¿Verdad que les gustó esta bonita broma de la gelatina de pelo? Si les gustó, comparta, comente y suscríbase a nuestras redes sociales Y juntos llegaremos al millón de fans Nos vemos en el próximo video